El Teatro de la Casa de la Cultura El Tronio de Gines fue escenario este miércoles de un completo concierto a cargo de Camerata Minuet, una cita organizada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento a través de la Escuela Municipal de Música y Danza y su AMPA, Musidanz. Los asistentes pudieron disfrutar de diversas composiciones musicales interpretadas a viola, violín y celo por María Román, Virginia Borreguero, Héctor Infante y Dolores Camacho. El programa se dividió en cuatro partes, Chiacona de Corelli, Sonata Seconda de Rosenmuller, Sonata de Chiesa en Remagore de Vitali y Trio Sonatae de Corelli, todo ello en una cita en la que la buena música inundó todos los rincones del tronio.